Encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. Un acercamiento desde las ciencias sociales a los rasgos que definen la sociedad guatemalteca, más allá de los mitos, de los imaginarios impuestos y de las interpretaciones oficiales. Este programa propone una reflexión sobre la nación diversa, la Guatemala esencial, la de los actores tradicionalmente excluidos. Encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. Es un programa de la Escuela de Historia para promover la cultura y el conocimiento científico sobre el país. Encuentro con la historia, la antropología y la arqueología.